Bueno, son las princesas congeladas, no están tan congeladas porque el día es bastante agradable. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, promocionando la obra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Cenicienta. Cenicienta, ¿podemos ver el zapatito? Sí, en este momento el de cristal lo dejamos ahí, se puede llegar a comprar. Promocionando la obra. Promocionando la obra de princesas congeladas y hoy 19.30 en el teatro. Ajá, contame un poco del contenido, no de la totalidad de la obra. Bien, el contenido se basa en Frozen, la película nueva de Disney, donde está la reina Elsa y la princesa Anna, donde también nos invitan a Blacanieves, a Garfio, a estar Maléfica también, y a Cenicienta a participar un ratito, a jugar con los chicos, a cantar y a bailar. De eso se trata, ¿no? De divertirse, de interactuar con el público. Exactamente, sí. Bueno, vamos a hablar con el capitán Garfio, bueno, a vos te toca el papel de malo, ¿no? Me toca el papel de malo, sí. Ajá, a ver, con esa voz... Con esa voz los chicos se asustan. Se asustan, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que pegarles un infarto. Ah, no se trata de eso, sino divertirse, ¿no? Divertirse, sí. Tratar en la obra de ver qué es transmitir valores, porque de eso se trata, ¿no? Claro, sí, 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 un poco de todo. Ajá. En el caso tuyo, ¿eres la...? Yo soy Blancanieves. Blancanieves, sí. Así es. Ajá. También tu papel, bueno, ¿por qué se han reunido tantas princesas para esta obra? Las princesas se han reunido bajo una historia que le cuenta Olaf, el muñeco de Frozen, a la reina Elsa, que se encuentra triste y le cuenta historias de princesas, y ahí aparecemos las princesas. Ajá. ¿El caso tuyo? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la princesa Ana, soy la hermana de la reina Elsa, y le enseño básicamente a la reina que no hay nada más importante que la familia. Y la familia. Y entiende... La reina Elsa finalmente lo entiende, descubre que lo más importante es el amor, que con el amor todo se logra, y bueno, y termina la historia muy bien, el público participa con nosotros. Y a disfrutar de la obra, ¿no? La mejor de las suertes, bueno, ahí tenemos las princesas. ¿Por qué están congeladas las princesas? Y las princesas inician congelándose, luego obviamente termina la historia feliz y... Y es el momento mágico, digamos, y la hora. ¿Algo más que agregar? ¿Algo de ustedes? Que los esperamos hoy, siete y media, en el teatro. ¿En qué? ¡Gracias!